¡Hola queridos amigos! ¿Cómo estáis todos? Soy Rusty el Zorro y os voy a contar cómo comenzó el viaje que nos ha traído hasta aquí a disfrutar de estas navidades con todos vosotros. Gracias por ver el video. La siguiente escala la hicimos en el mundo de nieve. ¡Qué frío hacía! Allí recogimos a sus habitantes los muñecos de nieve y las galletas de jengibre. ¡Qué frío hacía! Allí recogimos a sus habitantes los muñecos de nieve y las galletas de jengibre. ¡Qué frío hacía! Allí recogimos a sus habitantes los muñecos de nieve y las galletas de jengibre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!